Música Soy José Antonio Martínez Galvez, nací aquí en Zaguayo, nací entre los cueros toda mi vida, mi abuelo fue guarachero, mi papá fue guarachero, y pues aquí está terminando la tradición conmigo, porque ya nadie sabe trabajar en esto. He hecho este tipo de guarache durante toda mi vida, utilizamos materiales de primera, centro de cuero, terres, baqueta de primera, hule, hule de llanta, clavado con clavo, todo, remaches. Este es el guarache pihuamo, el más vendido de todos, lo hacemos aceitado y natural. Hacemos este otro estilo que es de toda la vida, este se llama tejido o zaguayo, es un modelo de toda la vida en zaguayo, antes se usaba mucho y ahora pues se usa menos, se da. Este otro estilo se llama armadillo, todo es suela, hule, clavado, y este se usa mucho para morelos, para las partes donde hay caña, porque protege la punta, los dedos, no les entran los picos de las cañas. Este modelo es el pachuco, este es original de zaguayo, lo usan en diferentes colores, pero estos son naturales, todo es natural. En este tipo de huarache, pues podemos hacer unos quince pares, veinte pares al día. Este, pues, este se hace una docena, porque lleva mucho trabajo, mucho encorrellado, es más tenso, más todo, pero pues muy cómodos, muy cómodos todos. El armadillo es el más trabajoso, porque se encorrilla todo en la primera parte, y luego se tiene que ir tejiendo la concha del armadillo, ¿sí? Lleva catorce vueltas, sobre las vueltas que se metieron primero, se encorrilla, aquí está una a una, y aquí va formando uno la concha del armadillo. Como de este, del pachuco, de este sí se hace más, se hacen dos docenas, las encorrillan un día, otro día se van terminando, son más ligeritos, más rapiditos, nos ayudan las mujeres a encorrear este tipo de huarache, ¿sí? Por eso se hace más huarache. Todos lo hacemos, pues con cariño y amor, porque esto necesita tenerle un amor al oficio, ¿sí? Amor al oficio y que no se le quiten a uno las ganas de trabajar. Ya se va forjando. Todos lo hacemos, pues con cariño y amor, porque esto necesita tenerle un amor al oficio. ¡Gracias!